La mujer a la que hago referencia es aquella que durante toda su vida dio todo a cambio de cariño, a la que con gran orgullo y voluntad dedicó todo su tiempo y esfuerzo a cuidar de los suyos y suyas. A esa mujer que quizás no tuvo tiempo ni oportunidad de formarse en lo académico, pero cuenta con un sinfín de experiencias. Y a la que gracias a los tiempos en que hoy vivimos podemos solventar su anhelo y su ansia de conocimiento. A esa mujer a la que en su madurez, al igual que en su juventud, solo le acompañaban la fuerza y el tesón para sobrellevar todo tipo de caras. A esa que cuando miras a los ojos te muestran su gran recorrido. A esa mujer que hoy es imprescindible para muchos, pero quizás no cuenta con el reconocimiento de todos y todas. A la mujer reflexiva, a la inteligente. A la que sueña con un cambio en la vida de las nuevas generaciones. A la que aconseja, pero brinda el poder de elección y decisión. A esa mujer que invierte su tiempo en educación, tolerancia, sororidad y respeto. A la que promueve la igualdad de oportunidades para todas, para todos. A esa mujer que es valorada en todo el mundo, porque en todos los lugares se cuenta con una mujer así. Esa no entiende ni de edad, ni de niña. Solo cuenta con su alma. Su alma de mujer. Mujer que respone a todo. Y por todos. Y por todas. Que camina a pesar de los obstáculos en el camino. Mujer que respone a todo. Gracias por ver el video.